La Guardia Civil, en la denominada Operación Falcusa, ha llevado a cabo el abordaje de un velero de bandera croata en aguas internacionales, a unas 88 millas al oeste de la isla de La Palma, interviniéndose en su interior un total de 980 kilos de cocaína, que ha conllevado la detención de sus tres tripulantes, todos ellos de nacionalidad croata. La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando el Grupo Central de Antidrogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuenta con distintas informaciones sobre la embarcación Magic de pabellón croata, que a criterio de los agentes la vincularían directamente con el tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala. Tras recabar información a través de los distintos contactos de la Guardia Civil en el ámbito policial e institucional internacional, se asignó a la Guardia Civil la investigación en exclusiva de esta embarcación sospechosa de narcotráfico internacional, a la que posteriormente, debido a su relevancia, se sumaron, además de las croatas, autoridades francesas, británicas, americanas y holandesas, así como la agencia Europol. Tras detectar que la embarcación zarpo de Lanzarote el pasado mes de agosto con destino declarado Brasil, pero con un rumbo que no coincidía con el declarado, se activó la rápida y urgente intervención del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mediante su buque oceánico Río Segura, con miembros a bordo de la Unidad Especial de Intervención ante un posible abordaje en alta mar, el cual se produjo en la madrugada del 9 de septiembre, localizando en la inspección de la embarcación gran cantidad de fardos de lo que sería posiblemente cocaína, siendo trasladados seguidamente tanto detenidos como la carga y embarcación intervenida al puerto de Tazacorte en la isla de La Palma, donde se procedió al registro judicial de la embarcación y al pesaje de la droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!